Música Bueno, acá estamos en la balandra con Álvaro, Guille y Moroco le vinimos a dar a la corvina ya los del triplo tienen culito, vienen sacando cinco, guarda que no se caiga bueno, no importa, no importa, dejala, dejala ahí, van sacándose ya se ve ahí, Álvaro tiene una ahí vienen sacando ellos un pique atrás del otro nosotros, nada parece que les gusta el bote naranja excelente día río planchado y acá estamos, los locos de la pesca vamos ahí, Álvaro ahí, otra Álvaro muy bien falto yo, eh bien, vamos y acá estoy acá estoy ¿dónde está Pejerrey? mirá ese Pejerrey mirá ese Pejerrey mirá ese Peje, papá mirá que cosa de loco yo lo que saqué para los pibes de la pesca mirá los locos de la pesca mirá ese Peje vinimos a la corvina y salió con camarón qué bueno vamos todavía mirá ese Pejerrey bueno, acá terminando la jornada de pesca martes 31 de agosto con Álvaro ya con una birreta el guille moroco hicimos esto metidos unos 500, 600 metros yo clavé un Pejerrey gigante ahí hermoso un par de bagres corvinitas el equipito de pesca bueno acá estamos así que bueno terminando la jornada de pesca saludo a los locos de la pesca Pablito abrazo chau chau